TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Nobsa Boyacá celebra la versión número 33 del Festival Vallenato 2017. Los días 10, 11 y 12 de noviembre, la ruana y el acordeón serán sus principales protagonistas. En el marco del evento se desarrollarán concursos de acordeoneros en las categorías Infantil, Aficionado, Profesional y Provinciano, Concurso de Canción Inédita y Piqueria. Se contará con la presentación de artistas de talla internacional. El sábado 11 de noviembre tendremos a Iván Villazón y los hermanos Zuleta. El domingo 12 de noviembre contará con la participación de Silvestre Dangón y Beto Zabaleta. Festival Vallenato, 33 años de sentimiento y acordeón. No faltes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.